hola amigos colegas parceros mi parecidas como me va en este día en este lunes este inicio de semana yo soy camilo col si estamos aquí en tu página en tu canal de cripto capital y no olvides suscribirte dejarle un me gusta a mi página y por supuesto darle aquí siguiendo ver primero para que pues vean los últimos memes y las últimas publicaciones que estamos sacando sobre las últimas novedades y lo que está pasando en el mercado del blockchain y de esta tecnología descentralizadas aquí como podemos ver de las 2.0 ahora estamos en el 3.0 sin embargo este quiero retomar este tema de la semana pasada que es la guía de cómo invertir en local coin swap ok vamos a ver cómo es la manera en la que podemos este ingresar a la plataforma y vamos a ver las instrucciones este de este artículo que fue escrito por juan carlos campos era uno de los administradores a cargo de de los canales oficiales de la empresa y dice que se encuentra pues en su fase de ICO y se lanza el 15 de abril o sea el día de ayer después de una exitosa preventa y pre ICO este con la finalidad de hacerlo el ss accesible a la mayor cantidad de inversionistas posibles ha creado un portal de pago que acepta contribuciones con va con una variedad de cripto monedas ahora este poseer cripto shares es fácil como crear una cuenta de usuario y seguir unos pasos le vamos a ver qué tan fácil es dice que esta guía nos va a mostrar cómo crear el user name utilizar el tablero lcs comprar lcs crypto shares a través del portal de pagos utilizando una variedad de cripto monedas crear un código de referido para atraer nuevos usuarios a la plataforma cambiar la dirección de tu cartera receptora y preparar tu cartera compatible rc utilizando my ether wallet o meta más pues vamos a ver qué tan sencillo está esto dice cómo crear el usuario de lcs y dice para adquirir lcs crypto shares lo primero que debes hacer es crear un usuario local point swap visita el sitio y da clic en el botón participate now o en el botón como lo vemos ahora se llama buy tokens es el botón que está ahora disponible sin embargo es exactamente el mismo botón como podemos ver sin embargo esto es una foto como del futuro porque aquí ya lograron un 60% y aquí simplemente vemos que ha alcanzado el 30 entonces le damos a clic clic aquí en comprar toques donde dice participar y dice da clic en el botón create one para crear una nueva cuenta local coin swap entonces ingresamos aquí a la página y dice no tienes una cuenta crea una cuenta y aquí le damos a crear una cuenta y dice lee y acepta los términos y condiciones entonces aquí pues este los términos y condiciones básicamente son estos que están aquí en el pdf donde nos explica todo lo que es los riesgos riesgos el retorno de los fondos el riesgo de perder fondos la computación cuántica la 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 el presente riesgo dice que no son seguridades reconocidas por el gobierno y tenemos que llenar esta información básicamente aquí está después de leer se le da clic en el leído las condiciones y llenamos esta información y ponemos aquí nos sale toda la información del etéreo en el correo el nombre referido y enviamos la información y nos va a llevar a este paso acá que dice elige un nombre de usuario correo contraseña ok eso es todo lo que acabamos de llenar entonces aquí me están dando la bienvenida vamos a cerrar aquí y está aquí dice welcome dice te has registrado podrás acceder a tu tablero personal donde podrás administrar tus cripto shares entonces vemos que tenemos que el lcs el local coin swap tiene el precio de un lcs a 40 centavos de dólar y podemos usar con estas cripto monedas que están aquí presentes el etéreo etéreo classic bitcoin 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 cash litecoin y dash aquí nos dice la cantidad de tokens que hemos adquirido a través del portal esta es la dirección que tenemos para nosotros mandar etéreo y aquí básicamente pues conectamos con la billetera de etéreo aquí tenemos bien tenemos más opciones para pagar está títer monero ripple decision token golem todo con todos estos puedes pagar walton binance b chain ahora muy probablemente si estos son las opciones que tenemos para pagar probablemente estas sean las primeras opciones que van a salir en local coin swap para que podamos intercambiar dice que los referidos obtienen un 5% de las compras aquí está por ejemplo si vamos a pagar con etéreo dice que a esta dirección o escaneando este código entonces dice como podrá ver aparecerá vacío el tablero y se puede adquirir con estas cripto monedas que es lo que sale aquí presente entonces pues está muy sencillo dice que se envió un correo para verificar que que abrir la cuenta y pues aquí tenemos todos los detalles de la información dice que no se ha adquirido ninguno ningún cripto shares aún pero bueno próximamente lo vamos a hacer aquí está la conversión de etéreo a cripto share entonces si yo quiero invertir por ejemplo 5 de etéreo voy a obtener un retorno una conversión de 6692 local coin swap o cripto shares ok dice que las esa dirección es única para nuestra cuenta y puede depositar cuantas veces desee las transacciones se considerarán verificadas después de tres confirmaciones en el blockchain y la distribución ocurrirá después de verificar verificación manual lo cual puede tomar aproximadamente 40 horas la compra mínima es de 250 local coin swap tokens y las transferencias debajo de este límite tal vez no sean honradas entonces quiere decir que lo mínimo para comprar sería aproximadamente 0.2 etéreo sería lo mínimo para comprar pues que igual tampoco es que sea mucho que se puede adquirir sin ningún problema son aproximadamente 100 dólares pero bueno amigos esta es la información y quería dejárselas para que ustedes la tengan presente y no se olviden de ver todos los detalles pero una sea su chat y vean cuáles son las preguntas más importantes que se les está haciendo al equipo yo soy camilo post y estamos en tu página y en tu canal de cripto capital con mucho gusto te puedo ayudar también a resolver cualquier pregunta y vamos a seguir hablando sobre todos los proyectos que están saliendo en la tecnología de la plataforma del blog change porque estamos por un futuro descentralizado y estamos trabajando por esto nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima hasta luego nos vemos en el próximo vídeo